La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los esfuerzos del gobierno, de cómo y de qué manera podemos generar más empleo. Por eso, la verdad que nos vamos tranquilos de Medellín porque vemos ese optimismo, que es el que necesitamos transmitirle a todos los colombianos. Y qué bueno que sean ustedes, como decía José Roberto aquí, el propio trabajador que diga, hace algunos meses aquí se habían salido más de 300 trabajadores, hoy han regresado 400. Y si seguimos siendo competitivos posiblemente vamos a ampliar este número de empleos, vamos a fortalecer la cadena para generar más empleo, vamos a seguir trabajando por tener más empleo en el país, que esa es nuestra meta y nuestro propósito. Y segundo, reforzar la pelea contra el contrabando. Yo creo que lo que dicen quienes conocen los veterinarios, a los Doberman, cuando ellos muerden se descuadra la mandíbula y por lo tanto no suelta. Y eso es lo que estamos haciendo los colombianos, en que esa bandera no la vamos a soltar. Pero lógicamente si nos agarran a palo, y si nos agarran a palo es que los colombianos sigan comprando contrabando, pues lógicamente vamos a tener que ceder porque nos van a ganar. Entonces por eso ustedes, que claramente han vivido esta reactivación, son los primeros que tienen que salir a vender precisamente esa lucha contra el contrabando. que el gobierno, que Fanny, que la DIAN, que la policía fiscal y la nuera, estamos trabajando, pero que si los colombianos nos dan la mano, vamos a derrotar a ese enemigo y vamos a generar el empleo que necesitan los colombianos. Muchas gracias.